Fullmetal Alchemist fue adaptada en versión live action y llegó a Netflix esta semana. En este video te daré mi reseña y opinión sin spoilers. Cinefilos y no conoces la historia no te preocupes, aquí primero te diré de qué va Fullmetal Alchemist. Acá conoceremos a Edward y Alphonse Elric, quien tras un fallido intento por traer de regreso a su madre a la vida utilizando la alquimia, lamentablemente sufren algunas consecuencias. A partir de ese momento parten en busca de la piedra filosofal para intentar de alguna manera remediar sus acciones. En esta opinión, ojo, no voy a intentar hacer ningún tipo de comparación con el manga o el anime, simplemente te diré mi opinión de esta cinta como película independiente y adaptación. Quedando esto claro, empecemos. Primero, me pareció una historia bastante confusa, lleno de baches, narrativos y argumentales, que por momentos intenta introducir mucho sin ser necesario, y en otros te da muy poco quedando inconcluso algunos momentos importantes. Pienso que quisieron unir muchos momentos, de alguna manera forzándolo, en lugar de desarrollar solo una o dos, haciendo una historia mucho más sólida y con un mejor desarrollo. Los efectos especiales me parecieron muy mediocres, muy básicos, demasiado mal hechos. Realmente sí, se nota bastante el bajo presupuesto que utilizaron los realizadores, y en realidad no logran cumplir con darnos algo visualmente más bonito y más creíble. La ambientación me pareció interesante, algunos de los paisajes que utilizaron me parecieron agradables, incluso me gustó un par de tomas aéreas que hicieron, estaba bastante parecido a lo que podemos ver en el anime. Después de eso se ven muchos de los escenarios bastante artificiales, incluso comparándolo con el teatro, cuando tú ves y se nota que es elaborado, que está construido, y no se nota real. Hablando de los personajes, de verdad que los personajes no me gustaron, no me gustó el vestuario que se utilizó, las pelucas, parecía un desfile de cosplay, se notaba bastante artificial todo el tema de las pelucas, el maquillaje, la ropa que utilizaron. Puedo rescatar que la vestimenta que utilizaron los militares, sí, es muy parecida a la que podemos ver en los animes, o sea, está perfectamente bien diseñada, pero más que un vestuario, parecía un disfraz. Y por último, las actuaciones tampoco me gustaron, me parecieron muy forzadas, los actores demasiado forzaban las escenas, y en su mayoría sentí que no transmitieron la esencia de los personajes originales. En conclusión cinéfilos, a mí particularmente no me convenció nada esta adaptación, me pareció muy aburrida, muy larga, muy innecesario, con unas actuaciones que la verdad no convencen, no atrapan la esencia de los personajes reales, vestimentas mal elaboradas, y es por eso que nosotros acá en Cinéfilos Conectados le damos una calificación a esta adaptación live action de Full Metal Alchemist de 2, de 10. Y si te gustó este video puedes darle like, suscribirte al canal y dejarme ahí en los comentarios ¿Qué te pareció? Déjame tu opinión, recuerda que la caja de comentarios está totalmente a tu disposición, recuerda que mi nombre es Ricardo, subo videos todas las semanas, y nos vemos pronto en el cine, chao.